EITV, ECHEAN SAUDE Y la verdad es que hemos encontrado una abundante colonia que nos ha recibido con los brazos abiertos. Hola, muy buenas. Armando, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Fenomenal aquí en la plaza del adelantado de la laguna, en el corazón de Canarias. Parece mentira que estemos en Tenerife, está lloviendo. Sí, bueno, es que estamos en la laguna, que es el sitio más frío y más húmedo de todo el archipiélago. Mientras estamos en este frío, de aquí a 300, a 3 kilómetros, no 300, porque nosotros no los hay, pues ya tenemos sol y nieve en invierno incluso. Bueno, y cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar ahora? Pues mira, vamos a ir a un sitio precioso que es el macizo Anaga y vamos a visitar a la Virgen de Begoña, la patrona de Almáciga, que llegó aquí en unas circunstancias muy bonitas que ya vamos a comentar. Vamos a ir a un sitio donde casi el turismo no ha llegado, que fíjate que ya es difícil que en esta isla no llegue el turismo, ¿no? Vamos, los canarios me enseñaron que si te pasas la vida sacando dinero, nunca vives la vida, pero si habas sacado dinero. Y entonces ellos me enseñaron eso y lo aprendí rápido. Y entonces ahora, pues me da para vivir. Es decir, gano muchísimo menos dinero que antes, pero ni color, pero vivo muchísimo más y muchísimo más feliz haciendo lo que a mí me gusta. Esto es Anaga, el principio de Anaga. Esto es la ciudad de la laguna y aquí, allá tapado, está el Teide. Quizás le vemos un poquito, allí empieza la ladera y está el Teide. Esto es todo lo que es el valle de la laguna. Pues hemos llegado donde la Virgen de Begoña patrona de Almacia, o también llamada la Virgen de Begoña Canaria, que llegó hace 60 años. Fueron unos chavales de la quinta parroquia y de otras parroquias de Bilbao, las que lanzaron una serie de botellas al mar a la altura de Cabo Villano y la botella bajó por la corriente marina y consiguió entrar sin romperse. Y allí había una estampa. Esta es la estampa auténtica que traía la botella dentro. Como tiene una dirección, pues quien la encontró, pues se la llevaron a la maestra. Porque vieron que aquello contenía una cosa especial. Y la maestra, como aquí no había absolutamente nada, porque no había nada, pues pidió a esa dirección enviarse una fotografía. Y esto en Bilbao causó sensación, causó una sensación terrible, hizo que la fotografía no, una imagen de nuestra ama de Begoña. E hicieron una réplica exacta, exacta en Escaiola, y vino para Tenerife en olor de multitudes. Hola, muy buenas, Julio, ¿qué tal? Bueno, vemos que tienes una casa poco convencional. Poco convencional, sí, es una casa poco convencional. Cuando llegué aquí, esto por fin era un gran espacio, que no tenía nada, no había, vamos, estaban las cuatro paredes. Y nada, ya te digo que no había una distribución, sino que estaba todo el espacio limpio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dividí un poco pensando en la manera de vivir, ¿no? Una parte para currar y allí el estudio, ¿no? Para, vamos, que es donde vivo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hago es unas esculturas así muy grandes que estoy ahora mismo moviendo por las ciudades. Y las construyo aquí, ¿no? Bueno, ¿y este amigo que tenemos aquí abajo, que es también de la familia? Este es Leocio, es Leocio porque en realidad es un león, ¿ves? Es un león que no se da cuenta que está en un cuerpo de gato, ¿no? Es un salvaje. Mírale, mírale. Adelante. En realidad todo lo que veis es el trabajo que se ha ido ahí apuntando con los años, ¿no? Hay un par de estas partes esculturas, forman parte de esta colección que está itinerando ahora por los pueblos y ciudades que, bueno, pues a ver si llega a Euskadi el año que viene. ¿Esta es tu novia? Sí, esta es mi novia, es más, Maja. ¿Qué hace uno de Durango viviendo en la Orotava? Hace en la Orotava porque en su momento cuando vivía en Durango pues conocí a una persona que se vino a vivir aquí, ¿no? Así como que había un amor entre los dos. Entonces la vine a ver y bueno, ya conocí la isla y dije, bueno, pero esto es una maravilla, ¿no? Esta escultura nos recuerda a las sardineras de Santurchi. ¿Te ha podido inspirar? Ostras, pues posiblemente también porque todo está ahí, ¿no? En el coco, ¿no? Pues los canarios son una gente muy cariñosa. Son una gente así como muy estumedada que te abren la puerta y que enseguida van a estar dispuestos a comunicar contigo, ¿no? Bueno, la verdad que me puedo considerar privilegiado de estar en un sitio como este viviendo a la mayor parte del año, ¿no? ¿Está bueno el tubo? ¿Sí? Hola, muy buenas, soy Tascun. Uy, hola. Cuéntanos qué hace una chica de Baracaldo en el sur de Tenerife. Pues eso, digo yo. Pues nada, que un día me agarré la mochila y me vino para aquí. Hace un montón, un montón de años. ¿Cuánto tiempo exactamente llevas en Tenerife? 17 años y medio. Quería bailar y me agarré una mochilita con todo mi currículum y que yo sabía que aquí había turismo, hoteles, sabía que había danzas de compañías de baile y me vine a probar suerte. Y la tuve. ¿Por qué? Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Esto es una Softail Harley-Davidson 1340. Es lo típico de motores que hay. Con el coche siempre tienes rollos para aparcar y todo eso. Y en cambio con esto, pues mira, llegas como aquí mismo, ¿ves? Ahora vamos igual aquí a la bodega o a cualquier cosa. Lo dejas aquí y estupendo. Mirad la playa, ¿veis la playa? Vamos a buscar la pureza. Es la nieta de la persona que encontró la botella. Hola, amigo. ¿Está pureza con ahí? Sí. Aquí tenéis... Aquí... Aquí está todo bien. Aquí lo típico es el pescado y también un vino blanco, muy rico, muy bueno. Lo único que tiene un problema. Un problema muy fuerte. Es que está tan bueno, pero luego hay que volver por esa carretera que hemos venido. Hola, pureza. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien te veo. Cada vez que te veo mejor. Pureza es la nieta de las... Bueno, fueron tres personas las que encontraron la botella. Sí, era mi abuela, mi abuelo y mi suegra. Todas las familias que iban para Benijo, que tenían ahí los animales, porque antes se vivía... Y entonces ellos juntaban por la orilla de la playa siempre botellas, tablás y corchos. Aquí no había nada. Unos para la leche, para vino, para lo que fuera. Y claro, y acá el día... Mi abuela se iba un poquito más adelante. Dice, ay, una botella y la cogió. Dice, ay, que tiene unas estampas dentro. Y entonces los demás le dijeron. Dice, ay, sí, es verdad. Dice, ¿y qué será? Dice, pues como ellos no sabían leer, pues no sabían nada, no sabían lo que era. Entonces se la trajeron a la maestra y la maestra la leyó y dice que sí, que eran unos mensajes de unos... de Bilbao, que si... que donde apareciera la botella ellos donaban una imagen como la que tenían allá. Una curiosidad, ¿hay muchas Begoñas por la zona? Es una pureza. Uy, después se vino a la Virgen todas se llaman Begoña y yo porque ya había nacido. Porque si no me ponen tan bien.